Sí, estamos dentro de todas las expectativas que hemos pedido al señor Intendente al principio de este año. Hemos tenido una respuesta rápida. El aumento que pedimos era un poco más elevado, ya desde que arrancamos nosotros nunca tuvimos un aumento. Hemos vivido años de una crisis inflacionaria muy importante que nos ha hecho sentir en todo el aspecto económico de la empresa. Y también hemos sentido los problemas climáticos que ha tenido la ciudad, ya que cuando arrancamos en febrero de 2014, en marzo, vino la primera inundación a la ciudad. Entonces, bueno, ha sido difícil, años difíciles. Pero bueno, el aumento que hemos tenido nos permite de alguna manera un poco amortiguar los gastos fijos que tiene la empresa y diarios. Y lo que tratamos de hacer es que la gente siga teniendo esa voluntad de hacer la inspección técnica, porque ya que lo dice la ley nacional 24.449, es obligatorio en todo el territorio nacional. Más que voluntad, realmente debemos ser responsables con nuestros vehículos y traerlos a revisar. ¿Cuánto calculan ustedes o qué porcentaje estiman ustedes que han revisado, que se ha revisado del parque automotor de la ciudad? Sí, nosotros desde que estamos acá en Belville, desde febrero de 2014, hemos inspeccionado alrededor de 14.000 vehículos. Eso implica que el parque automotor de Belville ha sido verificado un 30%. Es una cifra muy baja, ya que el municipio, tanto en la gobernación anterior, en la gestión anterior, no pudieron instrumentar el tema del control, ¿no es cierto? Y bueno, ahora el gobierno municipal que está ahora existente, la gestión de ahora, ellos han empezado una reestructuración del control de los vehículos, y bueno, y han empezado por el tema del transporte. Es por eso que los remises están viniendo, casi todos están inspeccionando, y bueno, y ahora están viendo el tema de los vehículos particulares, que son lo que tienen que hacer también la inspección técnica. No así, no así, lo que no están viniendo son las motos, que en muchas ciudades, supóngase en Villa María, en San Francisco, en Río Tercero, el alto índice de accidentes lo ocasiona las motos. ¿Me recordás hoy los montos que cuesta hacer la ITV? Hoy por hoy los montos son para los automóviles 390 pesos, para las PICAC 4x2 440, y para las 4x4 550 pesos. ¿Las motos? Y las motos van de 0 a 90 centímetros cúbicos, simplemente pagan el valor de una oblea. De 90 centímetros cúbicos hasta 200 centímetros cúbicos, pagan 200 pesos, y de 200 centímetros cúbicos para arriba, 390. 290. 390. Gracias por ver el video